Oremos, Señor gracias por esta mañana Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sangre Jesús, que nos redimiste Señor en nuestras almas para que podamos ir al cielo. Gracias por tu amor, gracias por amarnos tanto Señor. Bendices el tiempo, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es Redimido con la Sangre Preciosa de Cristo. Estamos en 1 Pedro 1, 18-19. El mundo que no conocen a Dios, ellos piensan, ellos son engañados, ellos piensan, soy una buena persona, soy mejor que mi vecino, soy mejor con mi mamá, soy mejor con mi jefe y entonces soy santo o soy moral y entonces Dios va a aceptarme y yo puedo entrar en el cielo porque no soy tan malo y yo ayudo a los pobres a veces. Y ellos son engañados, solamente Dios es bueno. Cada persona tiene pecado y solamente hay una sola manera que podemos entrar en el cielo es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. La única manera. No hay otra manera. Y personas son muy engañados en el mundo. Ellos van a pensar, oh voy a hacer buenas obras y eso Dios va a aceptar y Él va a dejarme entrar en el cielo y cuando voy a llegar voy a mostrar, oh Cristo mira lo que hice. No, Dios no va a aceptar eso porque tenemos pecado. Una buena obra no puede quitar pecado. Nunca soy suficiente santo para entrar en el cielo. Entonces la única manera que podemos entrar es a través de la sangre de Cristo, pero vamos a entender más que la razón es porque la pena de pecado es la muerte. Y eso es necesario para quitar pecado de nuestras vidas del juicio de Dios. Estamos estudiando hoy y vamos a empezar en 1 Pedro 1, 18-19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, mejor redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Tú puedes decir que tú eres sin mancha, no. Me gustaría mucho de decir eso. O sin contaminación, yo perfectamente bien, no. Eso es lo que Dios requiere. Es otra razón que tiene que ser Cristo, yo no. Yo no soy suficiente santo nunca, nunca. Y la historia de eso es que tú sabes que Adán y Eva, ellos pecaron en el jardín y entró pecado en humanidad. Y cada persona tiene una naturaleza pecaminosa. Aunque siempre estoy diciendo que mis hijos son los más bonitos en todo el mundo. Y eso es la verdad. Y tú dices lo mismo, pero ellos son qué? Pecadores chiquitos. Tienes que enseñarles cómo decir la verdad, no? No. Ellos automáticamente saben cómo mentir. No tienes que decir, ok, vamos a tener una clase de cómo mentir, no? Ellos ya saben. Entonces, cada persona es un pecador. Cada persona tiene pecado. Pero la Biblia enseña que la pena del pecado es qué? La muerte. Dice en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cada persona merece el juicio de Dios. Cada persona merece el infierno. Y Dios no quiere que nadie va para allá. Pero, aparte de la sangre de Cristo, no puede ser. Aparte de su salvación por fe, no puede ser. Es un engaño. Hay multitudes que son engañados. Ellos deben comparar sus vidas con Cristo, no con personas. Cristo es perfecto. Eso es lo que Dios acepta. Dice en Lucas 17, 11. Solamente la sangre puede quitar el pecado. Y empezaron con animales y terminaron con la sangre de Jesucristo. Pero la sangre de animales no podían quitar pecado. Solamente podían cubrirlo. Dice en Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, lo que pasó en la historia es que Dios rescató los judíos y Él escogió ellos para mostrar quién es Dios. Y Dios usó a Moisés para rescatar los judíos de Egipcio en el Antiguo Testamento. Y Dios le dio la ley de Dios. Y en la ley de Dios, Dios dijo, necesitas ofrecer un sacrificio de un animal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sus pecados. Matarlo. Y los sacerdotes tenían que derramar la sangre en el altar. Y eso solamente cubrió el pecado de los judíos. No quitó. Y Dios dijo, necesitas edificar un tabernáculo. Era como la iglesia en el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes estaban trabajando en este lugar. Era como una carpa en el desierto. Y los judíos necesitaban llevar un animal constantemente. Porque cada persona tiene pecado cada día. Y la Biblia enseña que solamente por sangre puede quitar el pecado. Y empezó con animales. Pero terminó con la sangre de Jesucristo. También dice en Hebreos 9.22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice claramente que no puedes quitar sus pecados con obras. No puedes con tu santidad. Porque solamente Dios es perfecto. No puedes con nada. Solamente con la sangre de Jesucristo puedes quitar el pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que creer y entender. Y muchísimos en el mundo piensan que, oh, soy buena persona. Estoy bien. Miren cómo amable que soy. Y son engañados. Y tenemos que mirar la ley. ¿Qué es la verdad? Y si tú no crees que eres un pecador, ¿cuántas veces pecaste en toda su vida? ¿Cuántas veces mentiste, enojaste, o codiciaste algo que no debía? O no diste honor a tu mamá y tu papá perfectamente bien. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces hiciste algo que no debía? O no tenían amor en su corazón. Oye, somos culpables muchísimo. Y entonces yo no puedo. No puedo quitar mi pecado. Solamente la sangre de Jesucristo. Y quiero decirte algo muy importante. Muchos también dicen, los judíos que no son cristianos dicen hoy en día, que ellos pueden hacer buenas obras. Y eso puede quitar pecado. No. En la Biblia, Moisés dijo ofrecer sacrificios de animales. Tienes que matar la muerte. La pena de pecado es la muerte. Y qué triste. Ellos necesitaban llevar animales constantemente, multitudes, matando animales y animales, matando animales. Muchísimos. Matándolos, derramándolos de sangre, matando, matando. ¿Tú crees que Dios va a decir eso por nada? Si fuera otra manera, ¿tú crees que Él va a matar multitudes de animales y finalmente Jesucristo por nada? No. Entonces la única manera, el único camino camino a Dios es a través de Jesucristo. Solamente a través de Él. Él es el único camino. Entonces, Él nos compró Cristo en la cruz cuando Él murió por mis pecados y por tus pecados. Y tú puedes tener la salvación por medio de fe en su sangre. No hay otra manera. Y necesitas dar su vida a Cristo para ser un hijo o hija de Dios. Dar su vida a Jesucristo. Y es por fe, no es por obras. Es muy interesante que Cristo me compró. Él es mi dueño. Es la verdad. Él compró con su sangre. Y muchas veces no pensamos así, pero es lo que Cristo hizo. Dice en 1 Corintios 6, 19. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, qué interesante. Él es mi dueño. Yo no tengo derechos, la verdad. Yo necesito obedecerlo. Por amor, claro, pero Él me compró con su sangre. Entonces, ya es más clarito debe ser en su mente. Empezó con animales en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Solamente con sangre. No buenas obras. Sangre. No mi santidad, porque no soy santo. Nunca. Entonces, por medio de fe en la sangre de Jesucristo, finalmente después, y eso sí quita el pecado por eternidad completamente en gloria a Dios. Entonces, Él me mira santo a través de la sangre de Jesucristo, y soy completamente perdonado a través de la sangre de Jesucristo. Esa es la razón en la Santa Cena. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, Él tomó el jugo. Ellos usaron la misma palabra en esos días por vino, que era jugo que Él tomó. No era vino con alcohol, pero Él tomó el jugo y el pan, y Él dijo que esa es mi sangre, representa mi sangre. No era realmente sangre. Tú sabes cómo sabe sangre. No era. Era simbólico de su sangre que Él derramó en la cruz. Y también el pan representó su cuerpo que quebró para nosotros. Entonces, Él dijo, haz eso en memoria de mí. ¿Y qué es la razón? A través de esa sangre, Él me compró. Él me redimió de mis pecados. Él me compró. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar ahora algo muy increíble, una profecía en el Antiguo Testamento, que fue escrito 700 años antes que Cristo nació. Increíble profecía, evidencia que la Biblia viene de Dios. Una profecía del profeta Isaías. Y otra vez, 700 años antes que Cristo nació. Entonces, vamos a leerlo. Eso está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dice en Isaías 52, 13 al 15 primero, dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado. Qué increíble. Ellos pegaron a Cristo tanto que casi no podía reconocerlo como un hombre. Desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Mira, los reyes de la tierra, obviamente hablando de Dios, de Cristo. Nadie hizo eso. Solamente Cristo desfigurado. Profecías específicas increíbles. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estoy hablando de Cristo, una profecía de él, 700 años antes que él nació. No existe otras profecías como esas que son tan específicas en ninguna religión en el mundo. Solamente cristianismo, solamente la Biblia. Seguimos en Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha creado a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, él sufrió mucho por nosotros, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchos trataron a Cristo bien mal. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros rebeliones. ¿Quién hizo eso en la historia de la humanidad? ¿Solamente Cristo? ¿Solamente él murió por pecados del mundo? ¿Molido por nuestros pecados? Mira, dice directamente por nuestros pecados. ¿Solamente Cristo? Ningún otro hombre en la historia de la humanidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú sabes que ellos le golpearon con muchos látigos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solamente Cristo. Algunas personas dicen que eso está hablando de Israel. Y aunque yo amo a Israel, lo siento, cada país tiene pecado, incluye Israel. Dice aquí, él no tenía nada de pecado. Israel no murió por pecados del mundo, pero Cristo sí. Angustiado, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recordamos que Cristo estaba enfrente de Pilato. Él no estaba defendiendo él mismo. Él podía matar a todos con solamente una sola palabra, si él quería. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ellos le mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces él murió por los pecados de Israel y todo el mundo. Y se despuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Él fue crucificado entre dos ladrones, ¿se acuerdas? En la cruz. Y ellos pusieron Cristo en la sepultura de un hombre rico. Exactamente como dice aquí, profecías específicas, tú puedes confiar en la Biblia. Es increíble la verdad. Aunque nunca hizo maldad. ¿Quién puede decir eso aparte de Cristo? Nadie. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a parecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mira, otra vez, por mis pecados. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él estaba contento que él podía salvarnos, aunque él odió la vergüenza de la cruz. Seguimos por su conocimiento. Mira, por fe justificará mi siervo justo a muchos. Siempre hará por fe la salvación por la sangre de Cristo, preciosa sangre de Cristo, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Despuesto con los impíos, su sepultura, más con por cuanto deramó su vida hasta la muerte. Mira, dice directo que él dio su vida hasta la muerte. Y fue contado los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Quién puede llevar pecado? Solamente Jesucristo. 700 años antes que Cristo murió en la cruz. Increíble esa profecía específica. Ningún otra religión, ningún otro libro religioso tiene profecías tan específicas como esas. Tú puedes confiar en la Biblia. Puedes confiar que Cristo es el Salvador. Puedes confiar en su sangre que puede quitar sus pecados. Y orado por los transgresores. ¡Qué increíble! Entonces, solamente a través de la sangre preciosa de Cristo podemos tener la salvación. Y no soy suficiente santo nunca. Y tampoco puedo aceptar mis buenas obras porque siempre tiene pecado. Y también solamente sangre puede quitar el pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser salvado? Por medio de fe en la sangre de Jesucristo que Él pagó por mis pecados en la cruz. Gloria a Dios. Dice en Acesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, ¡qué hermoso! La sangre de Jesucristo, preciosa, que Él tomó el lugar de un animal. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso amor de Dios! Y Él me ama tanto. Y si tú no eres un cristiano verdadero todavía, puedes invitarle en su corazón por fe ahora. Puedes orar conmigo ahora y ser un cristiano verdadero. Tienes que arrepentirse de sus pecados, claro. Nunca somos muy santos para entrar en el cielo. Nunca somos suficientes santos para entrar en el cielo. Nunca. Entonces, es por fe en la sangre de Cristo. Y puedes orar conmigo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar su sangre por mis pecados. Gracias por pagar por mis pecados con tu sangre, Señor. Yo creo que murió por mí en la cruz. Resucitaste de los muertos. Te doy mi vida. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y gracias. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho en mi vida. Gracias por la salvación, Señor. Que es por fe, no por obras. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos a vivir con gratitud y servirte con todo corazón cada día. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén.